Bienvenida, Paola. Vectores, dermatóloga. Y mira, ¿cómo ves? 63, nos acaba de fuertes declaraciones. 84, 95, 94. Están hablando de medidas, ¿verdad? ¿63? No, 6-3. Imagínate la cabrona con esa cintura. También, ¿verdad? Perra, bitch. Bueno, me apoderamos. Yo tengo que decir algo, la genética tiene que ver, ¿sí o no? Sí, 100%. ¿Eres un mamá de cinturita? También, sí. También, o sea, mamá, o sea, cuerpazazos. Y la genética que tengo es muy buena. Sí, mira, este cuello. Y el metabolismo que tengo es de colibri. Este cuello es hereditario, o sea, porque hay sitios que... Lo que pasa es que hay sitios que envejecen a pesar de lo que sea, como manos, cuello, pero no, sí tiene que haber muy buena herencia. Muy. Oye, Paola, pero lo que yo he notado también últimamente es que las mujeres, antes los hombres eran los que siempre se quedaban calvos, pero ahora veo a muchas mujeres con el pelo muy ralito. ¡Es perro, pero! Sí. O sea, se están escondiendo. ¡No, Álvaro! Ahí hay un grupo de ojos, pa. Por favor, tómalo, tómalo, besito. Es que la moza es muy sincera. Este, des... ¿No? ¿Se les nota la cabeza? La caída de pelo siempre ha sido un tema en mujeres y en hombres, pero antes como que al hombre le damos toda la prioridad y ahora la mujer ya empieza también a consultar un poco más por esto. Las mujeres difícilmente nos quedamos calvas. Ah, pero ahora con el COVID es otro de los efectos, se les está cayendo el pelo. O con las depresiones, yo cuando murió mi mamá se me caía así a pedazos. El pelo se cae de las que han tenido hijos en la lactancia, si han estado enfermas después de una enfermedad, después de una cirugía. El pelo es un órgano de choque bien importante. Entonces, se nos cae a montones. Pero no recuperan, ¿no? No todo el tiempo. Si pasan más de seis meses y hay mucha inflamación, no se recupera. Por eso es importante como intervenir si tienen una caída crónica. Aparte, porque les decía, las mujeres difícilmente nos quedamos pelonas, o sea, calvas. Yo siento que también es la alimentación. Cuando como bien, mi cabello está mucho más frondoso. Claro. Te pones a dieta, se te hace más ralito. Sí, sí, sí. Claro, y las dietas cetogénicas también tiran el pelo un montón. ¿Quién? Las dietas cetogénicas. ¿Qué es eso? ¿Fotogénicas? Fotogénicas, las cetogénicas. Estas que les quitan como todos los azúcares. Está de moda. Les dan solamente proteínas, quitan azúcares. Las cetosis. Ah, no, hay que balancear la comida. O algunas dietas veganas, veganas, estrictas, también te puede entrar el pelo, porque también provocan algunas formas. Uy, yo soy vegana. Claro. Pero sustituyes, o me imagino, que tomas vitaminas. No sabes, estaba aquí. Pero me alimento bien. ¿Y tomas vitaminas o no? Yo sí tomo muchas vitaminas. Yo soy ovolacto. Desde chavitas yo me tomaba mis vitaminas. Yo decía, ¿vitaminas para eso? ¿Vitaminas? Y ahora tomo vitamina D, vitamina C. Yo todo el complemento. El complemento completo. Estamos sí. Yo sí me meto a mis vitaminas. Y cuando vas al baño, huele a farmacia. Bueno, ya que es el cargob sí. Yo creo que está en mi kit de pastillas. Oye, pero, pero, ¿eres vegana o no? No, 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 no. No, no. No, tú sí. Yo es que no me como a mis amigos. Bueno, yo a mis amigas sí me las como. Mucha información. Estábamos hablando de la calvicie en mujeres. Doctora. Doctora. Continúo. La dieta. Entonces, la dieta tiene mucho que ver con su man de todo. También que si te jalan a tus amigas el pelo así. Es la peor causa. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué se la jaló? Eso tiene que ver. Pues por eso también se te cae. ¿Qué no te dicen? Sí. ¡Oh, mi Dios! De tanto que se la jaló, dijiste. Me duele el rojo. Hago de reír. ¿O que se la jaló? ¿No dijo que se jaló? No, se jalaba el pelo. Ah, tú dijiste que se la jaló. Dijiste que de tanto jalársela para... De tanto, sí. ¿Verdad que todo se... Sí. El pelo. El pelo. El pelo. Pues eso es específica. El pelo también se cae cuando se tracciona. Si se recogen, las niñas que se recogen el pelo desde chiquitas como esto. Ah, sí, que te lo pegan con limón. Se va quedando en la frente, en la frente se va creciendo, creciendo, recorriendo. Ya se perciende. Va creciendo. Sí. Es un decir. Está creciendo y va... Yo soy un ejemplo de eso. De chiquita me peinaba mucho hacia atrás y mira estos tres pelos. ¿Y cómo sabemos si somos de esas mujeres que se nos va a caer el pelo o no? No, te imposible que se caiga. Al 50% de las mujeres se les va a caer el pelo después de los 50 años. No, o sea... Se cae. Con los años se cae. Demostrado. 50% de las mujeres... Se les cae el pelo después de los 50. Pero es normal que se te caiga el pelo, ¿no? O sea, no... Digo, no en grandes cantidades, pero siempre. Es normal que se caigan como 150 pelos al día. Hay que contarlo. Ay, oye. No. No, o sea, imagínate el dineral. Que estás sin saber cómo se caen, por ejemplo. Y cuando te estás peinando, sale una bola muy grande, ya es anormal. Es normal que se te caiga en la ducha cuando te estás desenredando, que amanezcas y hayan dos, tres pelos en la almohada. Pero hay personas realmente que hacen esto... Y se sale. Y se desprende un mechón. O sea, si se está desprendiendo por mechones, claramente una mujer a quien se le está cayendo el pelo sabe que está en el mal. No hay un problema, ¿no? ¿Y qué es esa computadora o esa cosa que trae? Ah, esto es una máquina para, si alguna de ustedes quiere, que revisemos el pelo y podamos explicar. Sí, revisando. Sí, y el mago, ¿qué es lo que trae? Sí. Ah, ok. Es un mago ahora. Ah, miren, me traen la bata. Mira. Sí, tu bata. Voy a transformar. Exacto. Trae... Hay diferentes tratamientos para caída de pelo. Entonces, los más usados o los más comunes son los tratamientos hormonales, los tratamientos con algunas sustancias como que evitan que las hormonas tengan efecto en el pelo. Pero recientemente se ha usado, por ejemplo, la toxina botulínica, la que todo el mundo tiene miedo, para pelo, para alopecia. Y se ha visto que hay súper buenos resultados. Entonces, a ver, ¿con quién empezamos? ¿Quién quiere empezar? Este, ¿tras peluca otra vez? Ay, yo... Nos va con inseguridades. ¿Te lo quieres traer? ¿Quiere sacarse el pelucón? ¿Qué? ¿Yo? ¿Vas tú, pues? ¿Quién quiere? ¿Vas que hubo, pues, mija, vaya, pues? Camine, venga, pues, vea, pues. Camine, juiciosa. ¿Dónde me siento, señora? Aquí, aquí me siento. Pues, ustedes dijeron que hablaras así en colombiano. Sí, hablan colombiano. Vete para acá, Colis. Sí, porque aquí se vea. Si se me pegan por paso. Bueno, este es como un dermatoscopio, entonces nos va a permitir ver un poquito más grande la piel cabelluda y el folículo. En caso de que tenga... No estamos buscando piojos, que me acuerdo que no tienes, ¿eh? ¡Impacto! ¡Qué horror! ¡Qué bárbaro! ¿Están viendo los pelos? ¡Oh, my God! Tiene buen cabello porque le salen de a dos pelos por poro. Súper buena densidad. Sí, de a dos por poro. Mira, tienes muy buena densidad. No se ve en el folículo como grasita. No, no tengo... Tampoco tienes caída activa. Oye, qué buen pelo tienes. ¿Qué? Gracias. Es delgadito, pero... Es delgado, pero... Ahora es de la axila. Es delgioso. Muy bien. Pero me ha servido. Ay, pero qué peor se ve. Ahora es de la axila. Y ahora, ¿por qué lo tiene de varios colores? ¡Ay! Es el pelo. Ah, mira. Aquí estás viendo cómo está implantado el pelo. Por ejemplo, tú tienes muy buen pelo, cero grasa. Qué bien cuidado, ¿eh? Gracias. Ah, mira. ¡Ay, qué bollo! En ese puntito negro, ese puntito negro es un pelo que seguramente se cayó y ahorita está por nacer. ¡Ay, bienvenido, bebé! Es un pelo nuevo que aún no nace. Voy a dar algo súper bien. Ah, mira, 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 mira. Este pelito que ven aquí, ¿ven este pelo que se ve súper delgadito? Casi no lo puede captar. ¿Sí? No me digas que es una cana porque me la sacaba. No, es un pelo miniaturizado. Ese pelo, igual que este, son pelitos miniaturizados. Es lo que les digo, que todo el mundo empieza a perder pelo y empieza a tener alguna forma de calvicie. Entonces, no es como que se haga caer pelo, solamente que su densidad capilar va a bajar. Tienes muy buen pelo, no necesitas nada. No necesito nada más que lavármelo. Y no todo el mundo las necesita, incluso... Pero, por ejemplo, un pelón. Por favor, que pase el joven que no tiene pelo. Doctora, ¿esperanzas o sí? Tienes muy buen pelo. Vamos a ver, genial, su pelo, genial. O sea, él tiene... No, pero el pelo. Tiene una matotota. A mí se me acabó, a mí se me cayó la mitad. Vamos a verle su... A ver... El que no le vamos a ver ningún pelo. Ah, mire la diferencia. No tiene, tiene una alopecia. Ahí tiene uno, le va a salir uno. Ahí le va a salir uno. Bienvenido, pelo. No tiene. Son folículos y solamente tienen grasita adentro. Sí, ya le vi el folículo. Sí, Luisito, te veo bien el folículo. Mira, ahí le va a salir tres pelos. No tiene nada de pelo. Mira, sí tiene, unos puntos de ellos. El pelo lo tiene en la parte posterior. En la parte de atrás. O sea, aquí, la única forma de que tenga pelo... Es como... Implantándolo. ¡Inque su no! O sea, es ponerle pelitos de atrás, acá adelante. Ay, los pelones luego son guapos, así quédate. Gracias, nuestro querido modelo Luis. Muchas gracias. Gracias, nuestro modelo. Pelón, pelón, pelón. Por favor. De pocas palabras. Vas a pelinarte.